Yo soy Selena Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Y se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Y me empieza a cantar Cada vez, cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiembla en la sala abierta Y el corazón igual Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Y se emociona Y se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Y me anda así Y se emociona, ya no razona Y se emociona, ya no razona Y se emociona, ya no razona Yo estoy en la sala abierta Y se emociona, ya no razona 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 Y me empieza a palpicar Así, así ¿Cómo dice? Muchas gracias muchachos Celeste Poma, nuestra Selena Quintanilla Vamos a ver qué nos dice Nuestro jurado Katia Palma La escuchamos ¡Buenas! Oye Celeste Qué buen trabajo vienes haciendo Hasta el día de hoy En lo corporal En lo gestual Casi, casi parecida Está ganando peso cada día más En lo vocal Para mí el timbre lo tienes casi idéntico a Selena Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Muy bien, muchísimas gracias Sí Like, like, like Dedo arriba Like Like Ay, ok Calocho, lo escuchamos Me estás terminando de convencer Buena presentación A diferencia de la presentación anterior Que fuiste a sentencia Creo que te excediste en colocar La voz un poco ronca Ponía la voz ronca Creo que te excediste No sé si porque te emocionaste Pero hoy sí pusiste la voz ronca en los momentos necesarios de la canción Me gusta que en el escenario te vea mejor Bailando mejor Interacción con el público El rostro bien puesto Sonriendo cuando tienes que sonreír Buena presentación Muy bien Carloncho Maricarmen He visto que no estás de acuerdo con Carloncho en lo que he dicho A mí me encantó esta presentación Entonces No está de acuerdo con Carloncho Le pongo cinco estrellitas Ah sí, o sea Todas las estrellas Más o menos Si tú estás de acuerdo conmigo Pero hoy Lo de la voz ronca Lo decía por su presentación anterior Lo de hoy ha estado justo No, está grabado No, vea Está grabado No se justifique Carloncho Yo también lo entendí bien a Carloncho Yo también lo entendí bien Yo lo entendí perfectamente Obvio Fue claro lo que dijo No está de acuerdo Sí, estamos entendidos Sí, claro Si no que estábamos haciendo para Para fastidiarlo Somos un jurado Somos un jurado serio Sí, muy serio Al chico del apartamiento Ciento ¿Qué? ¿El apartamiento? ¿Del apartamiento? ¿Qué es el apartamiento? ¿En qué momento estaban repartiendo tragos? Que yo no me enteré ¿Del apartamento? ¿Qué número? ¿Tú qué sabes todo? ¿Del apartamento qué? ¿15-11, no? 5-12 5-12 Ah, ya, pues ¿Qué de piso? ¿Qué de piso? ¿Qué de piso? No, dije Apartamiento Apartamento Dije No, apartamiento Ya escuché No seas negada Bueno Ahora sí Última vez que venimos a trabajar feriado Quería contarles a todos Rapidito nomás Este 24 de julio Estamos en Tokio ¡Es verdad! ¡Yo también voy! ¡Vamos! Voy a ir a cantar todas mis canciones Celebrando las fiestas patrias ¡Yo también voy! Y Adolfo va a presentar todo el show El concierto Así que espérennos amigos Vamos a estar el 24 de julio En Shin Kiba Gracias a nuestros amigos de Kyo Day Muchísimas gracias a nuestros amigos de Kyo Day Familia es familia Así es Muy bien ¡Prépado! ¡Prépado! ¡Prépado!